Soy Mimmi, soy Moe, soy Ma, soy Benet con nosotros a jugar Por la playa, can, 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 vamos, y si te fuma Si un problema vamos a tener, no lo vamos a resolver Con tus amigos, a ti, nosotros tener Que contármelo a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, contármelo a mí Árbol de limonada Una de las actividades favoritas de Nene en una tarde del sol Es salir al patio y tomar el té con el rosito Tito bajo el limonero Este es el té más rico que tomen todo el día Hola Max y Nisli, ¿les gustaría tomar té? Dale ¿Y Moe? Moe está en cama, está resfriado ¡Ay no! Por ahí una casa de tero hace sentir mejor Podríamos llevársela a la cama O podríamos hacer la limonada ¡Me encanta la limonada! Está bien, seguro que a Moe le gusta la limonada tanto como el té Para poder hacer limonada, tienen que agarrar más limones del limonero del año Uno, dos, tres, cuatro, y cinco Eso quiere decir que hay un limón para mí, uno para Mel, otro para Max, y otro para Moe Y uno más que sobra El quinto limón es para la tita tita Pero, ¿cómo van a agarrar los cuatro limones del árbol? Ninguno de ellos es tan alto como para lanzarlos ¿Y cómo agarramos esos limones? Ya sé, sacudamos el árbol para que caigan Y ahora, ¡no funcionó! ¿Y si hacéramos un árbol de tres? ¿Qué es un árbol de tres? ¡Ahí lo muestro! Mende, hacé lo mismo que yo y agarré de mis brazos Así te muestro cómo funciona ¿Estás lista, Mindy? ¡Lista! Bueno, ahora súbite, Mel ¡Una, dos, tres! ¡Sólo son los árbol de tres! ¡Ahhh, dos, 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 tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh, dos, tres! Ojalá un ybrón por el doble del árbol A mí el árbol de tres sería más alto y llegaría el limón ¿Cómo vamos a conseguir esos limones, Asito, Asito? ¡Billy tenía una muy buena idea! Mel, ¿pudiste tirar tu brazo como cuando estabas arriba del árbol de tres? Sí, bueno, ¿por qué? Perfecto, tu brazo es tan largo como el de lositos Tito. Quiero que sé cómo conseguí los limones. Ponía lositos Tito arriba del largo de tres, ¿vale? Sí, logramos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y no te olviden de número cinco. Moby estuvo enfermo en cama toda la tarde. ¡Achú! Espero que esta limonada te ayude a sentirte mejor. Lo hicimos con cinco limones de miado de limón. Me encanta la limonada. ¡Riquísima! Ya se te va mucho mejor. ¡Achú! ¡Gracias, chicos! No te olvides de agradecerle a lositos Tito. No podríamos haber hecho la limonada sin ayuda de... ¡Achú! 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 ¡Gracias! ¡Agaza! ¡Gracias! Gracias por ver el video.